Oh min, estoy cansado de esta vía, me voy a saltar ¡Uy! ¡Chao amiguita, cuídate! Oh min, sí, oh yeah Cuando estás flaquita, te estoy esperando casi tiempo, oh yeah Sí, mira como salto, como vuelo, como muevo las alitas, oh yeah baby Mira esa manobra, esa aerodinámica de mi cuerpo, oh sí baby Sí señorita, tienes que verme, oh yeah Sí, no me canso, no me canso, oh sí, eso es, y todos los días esperándote